...porque ella trae un crop top y trae un masticoyar que sabe padrísimo y bueno pues obviamente los leggings en bini pies Si, esta bien bonito, no el collar llama demasiado la atención esta ruta ¿Masticoyar se llama? Si, masticoyar Como lo que trae tú Como lo que trae tu hermanita bien guapa Desde que te vi allá en la entrada dije, este masticoyar me lo tienen que prestar No, te lo regalo Ok, bueno vamos a ver entonces para que usted pueda lucir hermosa Le agradecemos a... Mosa A Mosa, cuéntanos un poquito nada más la página donde nos metes Mosa Boutique está ubicada en Avenida Alfonso Reyes Y está a un lado de una tienda muy conocida de un osito Ok Este, en Plaza Las Palmas Y bueno su aniversario ya va a ser el 6 de febrero Así que no falta, está padrísimo Hay ofertas, hay ofertas desde el 15% de descuenta hasta el 50% Yo voy por mis leggings Yo también, ahí nos van a tener gracias Isa Rosy A ti Muchas gracias a ustedes por la invitación Ok, seguimos aquí En Conganas, no le pases Claro que sí, me quedé a chimis guapísimas y buenas opciones para este fin de semana No se vaya porque regresamos con más de Conganas No se vaya porque regresamos con más de Conganas